Vamos al Sosa Cordero. Y allá lo lejos, canoas de pescadores, son signodes y sabores que el instinto atardece. Y allá lo lejos, canoas de pescadores, son signodes y sabores que el instinto atardece. Llave paisano, no han ido entre vacunantes, pase si gusta, compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el ojo pa' que otro doble lo tiene. ¡Buenas noches, corrientes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fiesta arriba, allá en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del matrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del achador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del achador. Llave paisano, no han ido entre vacunantes, pase si gusta, compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el ojo pa' que otro doble lo tiene. Doblando el ojo pa' que otro doble lo tiene. Doblando el ojo pa' que otro doble lo tiene. Doblando el ojo pa' que otro doble lo tiene. Muchas gracias, muy buenas noches.